Pasaron 17 años de ese día, la verdad que ayer he recibido muchos mensajes y bueno, toda la gente recordándomelo. Yo por ahí no me acordaba y bueno, a la mañana un periodista de ese entonces, Marito de Monte, que bueno, ustedes lo deben conocer, colega de ustedes, me mandó un mensaje recordándomelo y bueno, y ahí empezaron a llegar los mensajes y bueno, la verdad que un día muy emotivo, que uno siempre recuerda y bueno, fue uno de los días más importantes de mi vida, porque bueno, uno se había preparado y era el sueño de uno poder jugar en primera y bueno, tocó jugar, debutar y hacer un gol y bueno, para uno fue muy importante. Bien, ¿qué es lo que recordás de ese día? ¿Cómo fue que te enteraste que ibas a ser titular? ¿Cómo fueron los días previos? Contame un poco acerca de todo lo que significó ese partido para vos. Sí, nosotros, bueno, yo venía entrenando, yo a mí me había tocado ir al banco contra Racing, que habíamos jugado 15 días antes acá en nuestra cancha, ir al banco, no había entrado, así que no había podido debutar, había quedado con un poco de bronca porque uno quería ya jugar, ya uno se sentía preparado como para jugar y bueno, después fuimos a Newell, ahí me tocó quedar como 17, había concentrado pero no me tocó estar y bueno, después esa semana volvimos y había tenido una lesión el cabeza delgado, el uruguayo y Javier Delgado y bueno, resulta que yo por ahí no era mi posición porque ahí estaba el patón Bausa de entrenador y ellos jugábamos con línea de tres, yo siempre jugaba de stopper por izquierda y bueno, el cabeza delgado jugaba del carrilero por izquierda. Bueno, esa semana Bausa me veía bien y me habló, me acuerdo que había sido un martes diciéndome que me iba a utilizar de carrilero, dándome toda la confianza, que él veía que yo ya estaba preparado, la verdad que me había dejado muy tranquilo y es más, recuerdo que el miércoles habíamos hecho fútbol ahí en el estadio y me acuerdo que habíamos ganado, que jugábamos contra la reserva y habíamos ganado un a cero y a mí me había tocado también hacer el gol. Nada más que de cabeza, bueno, yo la verdad que me sentía muy confiado y con mucha, me acuerdo, mucha expectativa. Esa concentración, concentrábamos acá en Fran y la verdad que lo tomé muy tranquilo. Y bueno, también todo se resolvió al minuto, minuto 20, recuerdo que me tocó convertir, fue algo muy rápido, muy sorprendente, que me tranquilizó, porque quizás jugar un partido normal uno habría estado un poco más nervioso, eso me tranquilizó y bueno, pude hacer un partido, a mi punto de vista, correcto. Me salvó mucho el gol y, pero si uno lo analiza, fue un partido correcto en una posición que por ahí no conocía tanto. Claro, exactamente, exactamente. ¿Cómo recordás el gol? Si no estoy equivocado, estuve mirando, fue en un tiro de esquina. Sí, sí, fue en un tiro de esquina, que creo que pateó mi leónico. Nosotros ahí hacíamos una especie de cortina, que me acuerdo, bueno, que ayer comí con César, mi cuñado, Cariñano, que le digo que siempre que el gol lo hice gracias a él, porque él ha hecho una cortina muy buena. Entonces no me pudo seguir la marca, que creo que era Buján, en ese entonces de Vélez. Estaba todo patinoso, me acuerdo que César resbaló y fue a buscar el primer palo y uno de Vélez quiso rechazar y no pudo rechazar bien y me quedó la pelota. La verdad que, y bueno, solamente la tuve que tocar para tirarla por la otra esquina. Me acuerdo de eso, me acuerdo del sestejo, me acuerdo... La verdad que es algo que por ahí no me gusta mucho mirar o eso, pero bueno, me pone muy contento cada vez que se cumple algún aniversario. Exactamente, y me imagino también que... ¿Cuántos años tenías en ese día? Yo tenía 19 años. 19 años, me imagino que en ese momento no tomabas la dimensión de lo que estaba sucediendo, porque fue todo muy rápido, como me decías antes. Sí, sí, fue todo muy rápido. Yo tengo, viste, que por ahí, que bueno, converso con Juan Hervella, que él en ese partido, es justo en la foto, si vos la ves, me está abrazando y que me está gritando, que es el doctor Hervella, que ahora está en Buenos Aires y bueno, él me dice que fue el debut soñado, siempre dice, porque lo que pasó, habíamos ganado 1 a 0. Colón ya estaba clasificado en la Copa Sudamericana, el partido anterior con Níbal lo habíamos clasificado, pero si se abrió un cupo más en la Libertadores, justo lo peleábamos entre Vélez y Colón, y bueno, ese partido era muy importante, lo sabíamos que había que ganar, porque si el otro año, que después no se abrió, se abrió el próximo año, nos daba la posibilidad de jugar una Libertadores, entonces bueno, fue un triunfo, ganaron 1 a 0, gol mío, que justo debutaba, me acuerdo la salida del vestuario, lo que fue, sí, uno por ahí cuando es más pibe, por ahí no se da cuenta, lo valora mucho más después cuando es más grande y también aprecia un poco más esas cosas, que por ahí antes no le daba tanta bolilla. ¿Ese día, Guille, te habían ido a ver familiares, amigos? Sí, habían ido todo, todo lo de, bueno, yo soy venido de San Jerónimo, y habían ido todos mis amigos, bueno, toda mi familia, gente de San Jerónimo, porque después faltando un minuto el partido se suspende, como Colón clasificó y era un festejo, yo me acuerdo que ese partido también, creo que Viñate había puesto la entrada un poco más barata, porque como era como un festejo y, bueno, hubo una invasión, que es más, recuerdo que yo la remera, la camiseta, que se la di a mi viejo, que la tiene encuadrada en su casa, me la saqué en el entretiempo porque estaba todo mojada y, bueno, me dieron una camiseta y, bueno, después me robaron hasta los botines, me acuerdo que entró la gente y, bueno, nos habían sacado toda la ropa y, bueno, la verdad que fue una fiesta. Bien, bien, y el después del partido, ¿cómo lo recordás? Muchos mensajes de felicitaciones, mucha gente que te felicitó justamente, ¿cómo fue también, cómo te acompañó también la gente de San Jerónimo, que me imagino que también orgullosa por tu debut y por haber convertido un gol tan importante? Sí, por ahí a eso, viste que también lo hablábamos ayer, ha cambiado mucho, antes no teníamos el celular y la conexión que tenemos ahora entre todos, entonces era el que te veía en la calle, te saludaba, o si no era llamarte al teléfono fijo de tu casa, quizás ahora para un pibe es más difícil de sobrellevarlo por el tema de las redes sociales, del teléfono, que uno está constantemente con el teléfono, entonces en esa época me acuerdo que fue todo más tranquilo, me acuerdo que después tuvimos 15 días de vacaciones porque era la última fecha, después volvimos y ya como que fue todo normal, no fue tan efusivo y no fue, si bien uno estaba muy contento, no es que veía el logro que había conseguido. Exacto, algunos nombres ya me los estuviste mencionando, pero contame, ¿cuáles eran tus compañeros? ¿Cuáles fueron tus compañeros en ese día? Sí, en ese partido había atajado Tombolini, después había jugado el Pelado Martínez, Hervella, Juan Hervella el doctor, después había jugado el Mudo Reynoso, un chico que también hacía pocos partidos que estaba jugando, después había jugado Romagnoli, el Pipi el 5, no se confundan con el San Lorenzo, Capurro, Miglionico, bueno, César Cariñano arriba, Ismael Blanco, creo que había jugado ese partido también y bueno, creo que ese era el once inicial, después de ese plantel bueno estuvo Javier Delgado, fueron planteles muy, bueno, Palo Molán, el Pato Pereira, fueron planteles la verdad que con mucha jerarquía, Colón era el tiempo que traía muchos jugadores y bueno, me acuerdo que al año siguiente peleaba el puesto con Gerardo Bedoya, había llegado Giovanni Hernández, Totono Grisales, la verdad que el grande equipo que uno, la verdad que estar ahí adentro era muy lindo. Seguro. ¿Y qué recuerdo te dejó haber tenido a Patón Bausa como técnico? Sí, siempre lo digo, bueno, el Patón me quedó marcado porque me tocó debutar, después era un tipo muy claro, muy sincero, todos los entrenadores, y yo rescato, es más, hay entrenadores que me han dicho que no me iban a tener en cuenta y bueno, siempre los rescato, de que siempre fueron muy frontales con uno, y veía que con todos los jugadores, porque al que iban a tener en cuenta te lo decían, al que no también te lo decían, entonces creo que eso era muy importante. Me tocó estar, me subió Fossati al plantel, un gran entrenador uruguayo, la verdad que siempre recuerdo sus entrenamientos, por ahí como te dije antes, cuando uno es medio joven no presta atención a eso, pero ahora, la verdad que le queda grabado, Fossati, Basile, Maturana, Tom Bausa, Pisi, un tiempito corto, la verdad que entrenadores que me han marcado, y grandes entrenadores que la verdad que veía muy bien el fútbol. Tremendos nombres que me mencionaste, y que seguramente te han dejado mucho también para aplicarlo hoy, si bien obviamente salvando las distancias acá en Argentina. Sí, sí, por ahí eran más cerrados, por ahí entrenadores, veo que los entrenadores de ahora son más abiertos, pero bueno, ellos eran más cerrados, tenían una visión inmensa del fútbol, veían muy bien el fútbol, bueno, uno trató de sacar, siempre dice, trata de lo que le parece es lo mejor, haberlo sacado de cada entrenador, por ahí me lamento no haber anotado el entrenamiento, lo que ellos por ahí hacían, porque era fuera de serie, y bueno, pero bueno, uno cuando, como te dije antes, cuando es joven, por ahí no presta atención a pequeños detalles, que después cuando uno viene más grande, los valora mucho.